vamos a tragar fantasmeos ya que pasa chavales hoy os trae un gameplay de pacman y las aventuras fantasmales 2 el juego nuevo que ha salido hace poquitos días y nada vamos a darle directamente a estar vamos a guardar no contenido vale no apagaremos el sistema aquí tenemos institutos del laberinto visita el instituto del laberinto entre niveles para hablar con algunos de los amigos de pack y encontrar algún bonus muy bien este juego yo creo creo recordar que jugué a uno de ellos pero no sé vamos a partida nueva crédito y opciones por aquí nociones vibración vale gama bien invertir es nada vamos a ver vamos al volumen que lo que me interesa a mí la música del aquí la musiquita efecto al tope tope estupendo y vamos a darle directamente a partida nueva quiere jugar tutorial antes no no all of my plans to take over pack world are always spoiled by that little pack rat I blame the two of you surely it's more his thoughts than mine he's not and don't call lord betray us surely shut up you two Si solo pudiera tener mis manos en el repositorio que mantiene los cuerpos del mundo de todos los gatos en el netherworld. Si tuviera mi cuerpo, todo sería tan fácil. Sí, señor. Estoy seguro que eso haría todo el diferencia. Claro, también has faltado cada vez que intentas robar el repositorio. Oww. Eso es lo que obtienes por decir lo obvio. Tal vez es todo lo que está robando el repositorio que es el problema. Si tuviste algo de valor para ofrecer en intercambio, tal vez Peck realmente robaría el repositorio y le daría a ti. Claro. Qué brilhante plan. Estoy feliz de lo que pensé. Sé lo que le ofreceré y creo que sé cómo hacerlo. Primero, necesito distraigar el Lemonhead mientras planeamos esto. Oh, lo sé. El robot gigante Grindotron. He acabado preparándolo. Está listo para despejar a Peckopolis. ¿De nuevo? ¡Perfecto! Ahora, déjame decirles lo resto de mi idea. Bueno, pues ya lo habéis visto, chavales. Este quiere apoderarse de los cuerpos, un almacén de cuerpos que tiene Pac-Man en su ciudad. Y nada, apoderarse de un cuerpo. Bueno, pues al lío. Malvadote. Este lo conozco yo de los dibujitos que ve mi hija, que le gusta ver Pac-Man, que lo echan por la tele. Y le gusta verlo. Y conozco yo al malvadote este, al fantasmete este malo. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Que los fantasmas están invadiendo Pac-Landia. Pac-Landia se llama, ¿eh? Ponía Pac-Landia, ¿no? ¿O qué ponía? ¿Algo de eso? Bueno. Vamos al lío. Aquí tenemos a Pac-Man. Tragar. Pulsa cuadrado para comer fantasmas. Buu. Pulsa triángulo para usar tu ataque buu y asustar. Muy bien. Vamos a tragar fantasmas por ahí. Ya has alcanzado un punto de control. Mira, aquí dentro tenemos bolitas de estas. Qué chulo. Vamos a tragar fantasmas ya. Vamos. A ver cómo los asustamos. Anda, mire qué gracioso. Es como... Ven aquí. Ven aquí. Es como cuando... ¿Cómo gasto yo las bolas? Ah, vale. Gasto las bolas. Voy cogiendo bolitas de estas, ¿no? Y las gasto usando el triángulo. No me quedan. Bueno. Vamos a seguir. Ven aquí. Ven aquí. Que te quieres escapar. Toma. Ya se la ha cogido de lejos. Ven aquí, ven aquí. Oh, no. Joder. No te escapes, no te escapes. Bien. Eso lo hemos cogido ya. Vamos a por otro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo solamente quiero mostrarles cómo es el juego, ¿vale? Ya cada uno... ¿Para qué vamos a hacer? No sé. Hacer un juego completo, ¿verdad? Es... Hostia, una hamburguesa. Hacer una serie completa. Pues yo voy dejando juegos que van saliendo y ustedes pues vais decidiendo. Una vez que ya lo veis. Hay un montón de fantasmeos por aquí. ¡Eh! No. Ven, ven. ¿Esta qué? Esta es colega. Esta no, 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 no. Esta la come. Mira. ¡Ay! Hostia, no. Me ha matado. Este es el punto de control. Esto de aquí atrás. Las cápsulas estas. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahora vamos a intentar ir más ligero. Vamos a ver. Vamos a ver más o menos que nos quedamos antes por allí atrás. Ahí. Multiplica, multiplica dos. No me lo ha multiplicado. Ah, te he salvado, eh. Yuhu, yuhu. Toma. Yuhu, yuhu. Vamos. Oh, no. Bueno, yo me voy. Yo me voy rápido. Hostia, ¿tos están durmiendo? Toma. Sí, señor. Ha alcanzado el punto de control. Vamos a hablar con este que parece más bien un pimiento, una patata o algo. Venga, cuéntame. Venga, te he dado el círculo, cuéntame algo. No me cuenta nada. Se ha quedado un poco pillado. Esto es el juego de Play 3. Vamos a ver. Le he dado a play y se ha quedado un pilla este, eh. Vamos a darle a volver al mapa de capítulo. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, pues este es el mapa de capítulo. Como veis, tenemos ahí para ir avanzando. Pero claro, como no nos hemos pasado todavía este mundo de aquí completo. Pues no podemos pasar al siguiente. Pero nada, chavales. Solamente para mostraros cómo es el Pasma. Que es bastante guapo. Me gusta. Entretenido. Divertido. Es distinto. Y a mi hija cuando lo vea, pues le va a encantar. Seguramente. Hacen que nada, chavales. Si les gustó el vídeo, pues recordad, le dais like. Comentáis si os apetece. Y nada, chavales. Un saludito como siempre. Adiós. Un saludo. Un saludo.